Bueno, yo soy Jaime de los Ríos, del Laboratorio de Arte, Ciencia y Tecnología de ArteCLAB. Hola, yo soy Dani y trabajo con Jaime en ArteCLAB. Y bueno, yo me dedico más a la parte de hardware y todo lo que son cacharritos, electrónica e impresión 3D. Y bueno, pues hemos impartido un taller que en realidad era una dinámica de creación colaborativa en torno a las nuevas tecnologías en diferentes ámbitos. En ámbitos particulares, en este caso era con la biblioteca. En el taller se llama Biblioteca Aumentada porque, por un lado, hace referencia a la tecnología de realidad aumentada, además de lo que se produce al formar un equipo transdisciplinar que trabajan en torno a las nuevas tecnologías, pero no exclusivamente de ingenieros o de informáticos, sino gente a la que de verdad vive las problemáticas de su propia profesión. En este caso, bibliotecarios, documentalistas, una profesión, la verdad, que paradigmática, en el sentido más estricto de la palabra, porque cumple el papel de mediación entre lo que es el pueblo, lo que es la gente, y las nuevas tecnologías, sobre todo las de acceso a la información. Entonces, sobre todo, el taller tenía varias premisas. El primero, romper el reduccionismo científico, lo que nos han enseñado. El que haya estudiado una carrera de letras no significa que no puede pensar en ciencia. La ciencia se puede construir de manera democrática. Lo mismo, generar laboratorios para un uso inteligente, un uso colectivo y un uso social de la tecnología en los ámbitos. O sea, que no sean los tecnólogos los que impongan las maneras de consumir la tecnología, sino que sean los propios usuarios los que decidan qué tecnologías quieren aplicar a sus propias problemáticas. Empoderándonos de las nuevas tecnologías, convirtiéndonos en productoras y generadoras de cambio, así como conductoras de nuestro propio futuro. No esperar a que, por ejemplo, plataformas mundiales como Google nos ofrezcan nuevas tecnologías, sino que las construyamos nosotros desde ya. Asimismo, de unos años para aquí, hemos de alguna manera aceptado la digitalización de la información y la ubicación de toda la información en la nube, en Internet, de manera, por ejemplo, que Wikipedia es ahora mismo nuestra biblioteca virtual de referente, pero estamos debatiendo en este taller las necesidades como la importancia de la ubicación física y de la relación física y humana entre las personas. De manera que hemos denominado a este proceso la web tangible, o sea, cómo llevar todo este acceso a la información que tenemos desde Internet, desde la pantalla, a la arquitectura, al espacio físico y a la interacción entre las personas. Hemos desarrollado una serie de prototipos, primero, como demostración, y segundo, luego, nos hemos dejado llevar en pequeños grupos formados por bibliotecarios, que una vez se han empoderado de las tecnologías, han pensado de una manera súper importante y súper interesante, prototipos que no son de la ciencia ficción, pero podrían serlo, porque además son útiles para su día a día. Entonces, bueno, aquí las tecnologías que hemos utilizado para que los bibliotecarios expandan su mente tecnológicamente, pues han sido videomapping, realidad aumentada, Kinect, Computer Vision, todo relacionado mucho con el programa 4V, que es una multiherramienta multimedia, que sirve para un montón de propósitos. También tenemos este tipo de dispositivos, como el casco que lee la mente, que nos lo ponemos así, y no te lee tus pensamientos, pero sí te lee ciertas señales eléctricas que pasan por tu cerebro, y luego con eso conseguimos el nivel de atención, el nivel de meditación, y el parpadeo, que como el nervio óptico pasa por aquí, pues lo coge muy bien. Luego también hemos utilizado las gafas de realidad virtual, que estas gafas lo que tienen es, pues mira, como podéis ver aquí, una, una, estos son como dos mini pantallas, y entonces tú cuando te las pones ves por aquí y escuchas por aquí. Y también en la propia gafa tiene un sensor de posición, que tú cuando estás en tu mundo virtual, pues cuando miras hacia arriba o hacia los lados, con ese sensor, pues gracias a ello te puedes mover en todo ese entorno. Luego esto sería lo de la realidad aumentada y los códigos QR, que son como en un vídeo o en una grabación con una webcam, al poner un código de estos, pues aquí aparecería un objeto en 3D, o algún mensaje, o cualquier otro tipo de información. Esta es la Kine, que la Kine lo que tiene es, esta parte de aquí son los infrarrojos, esto es lo que mide la distancia de las manos, el cuerpo y todo aquí, y luego estas dos son cámaras web especiales para hacer también computer vision. Luego hemos, muy brevemente, hemos dado una mini explicación de lo que es el hardware libre con Arduino, a alguno de los grupos lo ha utilizado, y les hemos enseñado a instalar el programa, y a cargar algún programita y tal, entonces, bueno, ha sido muy interesante ver como la gente que no es ingeniera, pues se puede llegar a aventurar con un circuito electrónico y un pequeño prototipo electrónico sencillo, y luego también le hemos dado una pequeña introducción a la fabricación digital, descargándonos un marca páginas de internet, y metiéndole el logotipo de Ubic, y, bueno, luego los hemos imprimido y nos hemos hecho uno para cada uno. No, absolutamente, me he visto gratamente sorprendido, y yo diría que si te hubiese que evaluar de 0 a 10, la gente que ha asistido le daría un 20, porque ya es toda una declaración de intenciones, decidir que, aun trabajando en un ámbito, por decirlo así, pues, de humanidades, atreverse, de gran valentía, atreverse a decir, vamos a crear con las nuevas tecnologías, y no solo eso, sino que han aguantado la clase, las clases técnicas, han aguantado todas nuestras ingenieriladas, por decirlo así, y esto ha sido súper gratificante, y no solo eso, sino que cada vez tenemos más claro que la importancia de la invención y que ingeniería viene de ingeniar, y que por eso es muy importante hacer grupos de personas, que sean las personas las que inventen, entonces, este grupo ha sido increíble, o sea, para mí, ya lo he dicho antes, paradigmático, pero no solo eso, sino súper dinámico, valiente, con unas ideas que nunca se hubiese imaginado desde la ingeniería, ¿verdad?, porque claro, no tenemos esos problemas, nosotros simplemente vemos las nuevas tecnologías y las aplicamos, entonces, como artistas también, el hecho de reubicar la acción a las personas que se conviertan en productoras, en prosumers, en consumidores de tecnología, pero a las de productoras, vamos, ha sido especialmente interesante, que no me cabe la menor duda de que estas personas ya son pequeños revolucionarios en sus bibliotecas y que gracias a ellos van a ser motores de cambio de sus bibliotecas y sus mediatecas, en ese sentido, creo que el papel de que ya comienza a ser UBI como un entorno abierto de trabajo en el que se construye la nueva mediateca de manera colaborativa, vamos, se ha ratificado en este taller. Gracias. 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 Gracias.